Vas a quedarte Porque aunque sé que te perdí Yo iré a buscarte Y sé que no podré dormir hasta encontrarte Le prometí a mi corazón volverte a ver Vas a quedarte Y haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude recordarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Vas a quedarte